Tengo el placer de decir que estamos conectados con Ana Evin que está llegando a la ciudad de Rosario este 29 y 30 de abril con la obra Sex Ana, bienvenida a Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, un placer, como te dije antes, hablar con vos Vamos a pasar un poco de tu vida artística No nos vamos a meter en el chururaje de tu vida personal No nos interesa tampoco El que le interesa es que te pregunte a vos Es así Igual podés preguntar, obvio que podés hacerme preguntas en mi vida personal, no me molesta Yo creo que vos sos un artista No te puedo encasillar dentro de una faceta Sos cantante, sos actriz Calculo que algo de composición debes hacer Me encanta que estás acompañada atrás Te están haciendo... ¿Es el seguridad privada que tenés? Ella es mi seguridad privada y hay una que está dormida ahí Ah, sí Pero ella es Lila Mi galguita Hermosa Te decía que sos... te veo como una artista muy completa y hay poca gente así Sos una mina que se viene preparando hace mucho, que te preparaste con gente muy grosa Que estuviste en obras muy grosas, que una se está por retirar de la cartelera, que está haciendo una gira despedida Amo esa obra, así que ahora vamos a hablar Si yo te tengo que preguntar a vos, ¿cómo te catalogás? ¿O qué te sienta más cómodo? Si la actuación, si ser cantante... Y yo siempre... va, este último tiempo como que me defino como más performer Como un arte más en movimiento y que va transformándose todo el tiempo Porque, si como bien vos decís, muchas gracias Como que estoy en varias disciplinas, ¿no? Canto, bailo, actúo Nada, tengo como ahí algo... sí, completo Pero bueno, nada, es como una perfo entera, ¿entendés? No es tipo, yo soy cantante, no Soy una performer ¿Hace tres años que estás en Sex? Hace tres años que estoy en Sex Salí del casting que tomaron así como abierto para bailarines Y nada, y quedé ahí Y desde entonces estoy fija en el elenco ¿Te costó un poco hacer la obra? Porque ustedes muestran la parte más íntima de su cuerpo, de su ser Incluso hasta, te podría decir que parte del alma también Porque arriba del escenario se deja todo ¿Te cuesta un poco la de desinhibirse? Si bien sos una mujer muy desinhibida Que incluso habla mucho de la igualdad y de un montón de cosas Que están alucinantes Que estás abriendo cabezas a lo bestia Pero a la hora de estar adelante del público Con gente que no sabe si se va a zarpar, si no, si viste ¿Cuesta un poco eso? ¿O costó en algún momento? No, a mí por lo general no me costó mucho lo que es El happening que se arma en Sex Porque hay algo que sucede con el elenco y el público Que hay mucho respeto O sea, se ve que imponemos una Que estamos parados ahí Totalmente despojados Entonces el despojo y la seguridad de cada uno en el elenco Hace que la gente tenga mucho respeto Así que por lo general nadie se zarpa Y si se zarpan Yo siempre tengo O una mirada o un speech O algo que hace que la gente diga Bueno, perdón Hasta acá Hasta acá llegamos Pero sí, el cuerpo siempre es O sea, yo tengo un montón de inseguridades Como todo es, ¿no? Y estar expuesta de esa manera en Sex Hace que todo eso se fortalezca O sea, mi seguridad depende de mi exposición En la vida no soy tan así como se ve en Sex Obviamente es un personaje creado Pero a la vez tiene mucho de Ana Mi personaje en Sex Pero bueno, el despojo hace la seguridad, ¿no? Y estos últimos tres años Mi seguridad ha crecido bastante Sobre todo en el escenario, ¿no? A la hora de pararme, no sé Bueno, hago un desnudo en la obra completo Y ahora en la gira paso Camino entre la gente En la platea al escenario Y se genera un silencio terrible O sea, no es nada grotesco Es algo de... Bueno, acá estoy, ¿no? Me estoy mostrando completamente Como dijiste recién El alma Porque uno cuando se desnuda Muestra el alma, ¿no? Que es algo tan cotidiano, ¿no? El desnudarse Nos vemos todos los días desnudos Vemos a nuestros No sé, compañeros desnudos Etcétera Pero bueno, qué sé yo Vemos todo el tiempo gente desnuda Consumimos poco Vemos gente desnuda O sea Pero bueno, ¿viste? El poder de que alguien se desnude Siempre es como Oh, se desnuda Sigue siendo un poco un tabú ¿Viste? Eso de ver gente desnuda En público, sobre todo Por ahí lo que pasa Entre Cuatro Paredes Quizás tienen más permisos Hoy por hoy Y se abrieron más permisos De ambos lados Pero el tema de lo público Más allá de la tele Incluso Saquemos a la tele Porque ahora incluso La tele se empezó a acostumbrar Un poco más Pero Creo que también En la tele ahora Hay como No sé Yo siempre creo todo Que es muy cíclico, ¿no? De repente hubo un libertinaje En los ochentas, noventas Y que el desnudo Estaba a las nueve de la noche En la escena De las familias No sé Viendo rompeportones O X Y de repente Tipo Tinelli cortaba la tanga En un momento Y todos Con la tanga Y de repente Ahora todo esto Volvió a no ser Algo que se expone Tanto en la televisión Pero bueno Sí en el teatro El teatro Yo siento siempre Que es Un salvataje Es el modo De expresar Lo que realmente Siente El pueblo La gente Y se siente reflejada Siento que sucede eso Con sexo Que la gente Se siente reflejada De hecho Me estoy yendo por las nubes Pero No, no, no Las personas afuera Te dicen La gente Te dice Tengo ganas de enudarme Con ustedes Tengo ganas de ponerme en tanga Y ahora ¿Qué hago? ¿Y ahora qué me pongo? ¿Dónde compran la ropa? O sea Siento que Eso, ¿no? Identificarse La gente Que se siente Identificada Con nosotros Es hermoso O sea Sentimos Realmente Que lo dimos Tanto Que la gente Se quiere desnudar Con nosotros Bueno, está bueno Está buenísimo Me dejaste picando Dos preguntas Que no las pensaba hacer Pero me surgieron ahora Primero me dijiste Que sos una persona Bastante insegura Sobre todo Arriba del escenario O que te sentías Un poco insegura Incluso con tu cuerpo Mismo Cambió Un poco sex A Ana Sí, sí, sí Un montón Un montón En muchos aspectos Sobre todo En mi aspecto físico En mis percepciones físicas Obviamente Yo vengo del mundo Siempre hice teatro Desde muy chica Pero Hubo unos años Que trabajé en moda Y la moda Todos sabemos Que es Nada Muy Austera O sea Hay Hay muchas Limitaciones corporales Para trabajar en moda Y siempre Y nada Tuve mucha mierda Metida en la cabeza Que me llevaron A tener diferentes inseguridades Yo creo que Todas tenemos Diferentes inseguridades Si La hegemonía Hace que tengas Esa inseguridad No la persona perfecta Que te muestra La moda Que es esto Lo que tenés que ser Y si no sos esto No trabajás Bueno, yo siempre Me voy a abocar Al laburo Entonces también Como que Me empezaron a agarrar Muchas inseguridades Por ese lado Después nada Inseguridades La infancia Que se yo De la vida De las cosas Que te pasan Sin sex Me cambió Mucho el panorama De De empoderarme Y saber realmente Que Que mi cuerpo gusta Que le gustan A las personas De hecho Ahora en la gira No paran de decirme ¿Qué plomo? ¿Qué cuerpo? Y yo tipo Bueno Ok Es hora de que Mi percepción Cambie Porque Hay mucha gente Que me lo está diciendo Hay mucha gente Que Hay una devolución ¿No? Porque también Voy a Perdón que te corte Perdón que te corte Pero voy a decir algo No te voy a decir quién Estuvimos hablando antes Un poquito antes de arrancar Pero todos coincidieron En que tenés un lomazo No lo voy a negar A lo mejor es una Es un poco La percepción De uno mismo ¿Viste? Que Que se castiga mucho El ser humano Tiene un poco eso Del sado Con uno mismo ¿Viste? Del latigazo ¿Por qué yo? Sí Y esto Como te digo ¿No? Como Lo que nos metieron En la cabeza Toda la vida De que la hegemonía Es una cosa Y que el cuerpo Es una cosa Y yo mido Casi un 80 Y peso Casi 70 kilos Y calzo Casi 42 O sea Soy enorme Desde dentro De los parámetros Hegemónicos De la Argentina Soy un montón Y bueno Nada Esto Empoderarse también Y auto Percibirse Como Algo hermoso Y algo que le gusta Al otro Eso me dio sex Empoderamiento Ganas De hecho De hecho Cuando Muscari Me mandó un audio Al principio El sex Me dijo Ana ¿Te gustaría hacer un desnudo? ¿O tenías más hacer un desnudo? No recuerdo las palabras exactas En esta escena En este momento Y no lo pensé Fue como Sí Re Venía De No sé De recién recuperarme Después de tantos años Del cuerpo De haber tenido a mi hija Y Y celulitis Y estrías Y sin medias Y desnudo Y Ya fue Vamos Empoderemos Demostremos que los cuerpos Son diferentes Y demostremos que Que La hegemonía No es una sola cosa Y Nada Fue como un gran desafío Que me sumó Muchos Muchos Puntos La cabeza Coincido con vos en algo Y yo creo que Todos los cuerpos Pueden seducir Y todos los cuerpos Pueden ser sexys Me parece que Eso De la hegemonía De Viste De los desfiles Con las 90 60 90 Y Que si no Si tenés un rollito No sos Borde Cheemos los huevos Y bueno Y ahora también Hay una militancia Muy grande De parte de Lesbordes Y de Y de La disidencia En la cual Me siento De Entonces Hoy Hay Otra corriente Hay otra Desconstrucción Que falta un montón Es otra cosa Pero hay una Hay una Desconstrucción Que está empezando Y se está abriendo Una puerta enorme Que viene con Un tsunami De cosas Que Bueno Poco a poco También Vamos a ir Entendiendo Y vamos a ir Analizando Y coincidiendo No No Porque Se puede coincidir No se puede coincidir Pero bueno No 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 Todos los cuerpos Están dentro De los parámetros De la hegemonía Y mucha gente También Bueno En Gorriti Sucede que Hay cuerpos disidentes En la obra Acá En la gira No tanto Pero porque Se dio El casting Así Coincidieron En que son Todos divinos Pero bueno En Gorriti Si hay una disidencia Que es necesaria Porque la gente Se identifica Con esa disidencia Y Es horrible Encima decirle Disidencia Porque Sí Sí Pero bueno Me acuerdo Me acuerdo Que en Sex Estuvo incluso Hasta Bimbo Y algunas más Que Se mostró Se mostró un poco Que Cualquier cuerpo Puede ser incluso Deseado O deseable Sí Es que cualquier cuerpo Puede ser No Es deseable Tal cual Tenés razón Con la corrección Claro Cualquier cuerpo Es deseable Mucha gente Que tiene diferentes Fetiches En la cabeza Que hace que Nada Haya una variedad De gustos Lo que pasa Es que estás Tan estipulado Desde el porno Desde las revistas Desde Playboy No sé Desde las primeras cosas Que uno empezó a consumir En cuanto a los A los sexuales Era tipo La mina rubia Chupándole la pija grande Al señor Al Ken Entendés Era como Eso era nada más Lo que se consumía Era un antebrazo también Claro Entendés Era como El sexo Heteronormado Y nada Las novelas La heteronorma También existía Etcétera Podemos entrar En un Tenemos que hacer Cinco zoom más Para terminar Pero bueno Nada Eso Aguanta la disidencia Y aguanta el empoderamiento De los cuerpos diferentes Esa fue la primera De las dos Que se me ocurrió recién Y la segunda Es tocar un poco Muy por arriba Porque no me gusta El chimento Pero me lo nombraste Marcelo Y en un momento Muy particular De su carrera Que se la criticó Mucho después Cuando hubo un quiebre De pensamiento Y un empoderamiento Muy grande De la mujer A la hora De salir a la calle A pedir Sus derechos Igualitarios Que fue el momento En que Marcelo Hacía esto Con la tijera Y que todo el mundo Lo aplaudía Hoy por hoy Si viene Marcelo Y te dice Ana Te quiero No sé si va a ser Un bailando Creo que dijo Que algo de un cantando Te quiero en el cantando Se me ha tirado un quilombo Yo sé Podés decir un paso Pero si viene y te dice Marcelo Te quiero Como una de las figuras Del cantando Ana ¿Venís? Yo creo que Cantando sí Bailando ni un pedo Porque no No sirvo Para O sea Estudié danza Toda mi vida De chica Después siempre bailé Pero no me considero Una bailarina Y estaría robando Muchísimo Pero cantando sí Porque Es una faceta Que me encanta Y creo que sí Disfrutaría un poco No sé si sería Alguien mediático ¿Para qué sé yo? No sé Ni idea El tema de que Marcelo en un momento Sí cortó la pollera Yo creo que era Lo que se consumía Era lo que sucedía Era lo que pasaba Que sí Era fuerte Era fuerte O sea Nosotros crecimos Con eso en la cabeza Yo tengo 35 años Y no sé Y cenábamos Viendo eso Como cenábamos Viendo rompeportones Que era un delirio Era un delirio Entraba alguien A la cárcel En rompeportones Y decía Me violaron O sea Era fuerte Y la policía No le creía ¿Entendés? Pero bueno Hoy las cosas Fueron evolucionantes Son distintas Y Marcelo Hace un programa Distinto Ya no está más La cosificación Del cuerpo femenino Porque hay una aluvión De esto De la puerta Que se abrió Del feminismo De la corriente Diferentes corrientes Que hacen que Que todo Hoy sea diferente Sí Coincido Coincido con eso Y respeto mucho Los cambios Porque la gente Nosotros crecimos Y por ahí Nosotros estamos Un poco más a tiempo De modificar Un poco la cabeza No sé Quizás Al lado de los pibes Que lo están viviendo Hoy Más chicos que nosotros Claro Y por ahí Esos sí van a terminar De hacer el cambio Pero la gente Más grande que nosotros De Marcelo para arriba Si te puedo nombrar Un par Que crearon Este tipo de cosas O sea Ir a matarlo Por lo que hicieron En los 80 O sea Por ejemplo No está vivo Pero ir a matar Ormedo Por lo que hizo Cuando no tocaba Botán en los 80 A mí me resulta Incluso hasta Irrisorio O sea Me parece muy al pedo Es lo que se consumió En ese momento Si el tipo Lo está haciendo hoy Matalo Bueno yo crecí Viendo Olmedo Y Porcel Y en un momento Tuve unos Como en el baño Pegadas fotos Que eran como azulejitos De vinilos De Olmedo y Porcel Pero bueno Después También está la cancelación Bueno Estamos en la era De la cancelación No se cancela Se cancela esto Se cancela lo otro Pero Olmedo y Porcel Son parte de la historia Del cine argentino Y es parte de la revista Argentina Plata O sea Olmedo se tiró Del palco O sea Esa historia Están en las manos De ellos ahí O sea Fueron arte en su momento Un arte comunicado De una manera Que hoy está Hoy no está bien vista No está bien vista No están bien vistos Los chistes Pero bueno Es esto Las transiciones Las transformaciones Lo que viene Lo que se deja Como antes No sé No sé Los curas eran pedófilos Y estaba bien visto Que los curas eran pedófilos En la O sea ¿Entendés? Se entendió Se entendió Todo es tipo evolución De acá para arriba En serio Exactamente Van a cambiar todo Salimos del teatro De revistas Y seguimos en el teatro Porque me voy a quedar Con tu formación De teatro Con un personaje Que me dijeron Que cuando enseña Es muy severo Pero a mí Me da mucha ternura A la hora De que me habla Cada vez que lo puedo Entrevistar Una hora está llegando Justamente a la ciudad De Rosario Vi las dos Soy muy fanático De una Tengo el CD El dividito Me sé las canciones De Memo Etcé Pero el teatro De Dorian Gray Es una Que creo que fue Una de las primeras Que arrancaste por ahí Y fue la primera Que hice Dorian Gray Tremenda obra En el ópera Aparte O sea Yo me acuerdo Tengo los recuerdos De ver Esa cantidad Hay gente Esos super pullmans Gigantes Del ópera Sí, sí, sí Fue la primera vez Que laburé Primero hice Oscar Wilde Con Eli Con su mamá María Campoy Pero estaba Como de reemplazos Me acuerdo Estaba como de swing Pero aprendí mucho En toda esa época Y después Entré a Dorian Gray Y nada Maravilloso Trabajar con Pepe Es precioso Es it Es una persona Muy exigente Pero me criaron Como medio parecido Me parece que Mis viejos Eran muy exigentes Sobre todo Mi mamá Entonces A la Colegio Exigencia O sea Como que venían En el mismo Modo No me costó Sí dolió En algún momento Obviamente Porque yo iba Creciendo Y iba Adquiriendo Otro tipo De personalidad Y otras herramientas Para Subsistir Pero sí Drácula fue Y va a seguir Siendo Una de las mejores Experiencias Teatrales Que viví en mi vida Sobre todo La época De los ensayos Y Lo que es Cantar Con esa orquesta Y me acuerdo Que Tengo una anécdota Muy hermosa Que yo Toda Mi adolescencia Y etc Escuché Drácula Y cuando Empecé A trabajar Con Pepe Fue más El amor A Drácula Que Le fui agarrando Y en los ensayos Tuvimos mucha afinidad Con Pepe Y Y él me decía ¿Qué harías Anita? ¿Qué harías En este momento De la abertura? Porque éramos Todos pendejos Aparte en el 2011 Haciendo Drácula De hecho estaba Su sobrina Que tenía 20 años Luna Pérez Lenin Que tenía 16 Y se hacía de Lucy Bueno era todo Como un loco ¿No? ¿Qué papel te había tocado? Yo estaba Ensayé muchísimo Como Nanny Porque eran todas niñas Y querían una Nanny Joven Pero bueno Ángel Mahler No coincidió con Pepe Así que Pasé a ser la condesa Más Los 250.000 personajes Que existen De lento De Drácula ¿No? No solo eso Sino solo la condesa Y todo Drácula Bueno y Pepe me dijo ¿Qué harías En esta parte En la abertura De Drácula Que es Increíble ¿No? Increíble De mi hija Pero arrancaba cantando Solo en la aventura Si, hay un misterio O sea Era El culo Ya no me pregunta Era rependeja Y Esa orquesta Es tremenda Es espectacular No la tendrían que retirar Es que yo no sé, en algún momento va a volver Yo creo que sí Pero bueno, La Fiebre Hace unas semanas En Luna Y es espectacular Es un clásico que no va a pasar de moda Y está increíble Es una de las mejores creaciones de Pepe Y Ángel Mar Me dijiste que sí Que fue así Pepe un poco Ortodoxo Vamos a ponerlo así como ortodoxo Ortodoxo es Enamorado del teatro Y respetuoso Yo creo que porque Lo conozco de entrevistarlo No lo conozco desde su enseñanza en sí Yo no puedo actuar nada No me sale Tengo un miedo escénico muy grande Es muy difícil incluso hacer zoom para mí Ah, pero Venimos bien Venimos bien Pero yo creo que es un poco así Por las veces que él ha hablado conmigo Porque hasta que las cosas no salen Como él las tiene en la cabeza armada No está del todo bien Así que ha parecido Y la excelencia también hace el éxito Que él siempre tiene como meta en su cabeza y en su pensamiento Pepe es octava generación de gitanos de teatro Y sus padres Y tiene mucha data Y hablar con él es un libro abierto Bueno, ya lo entrevistaste Ya sabes lo que es Y son millones de anécdotas Y ese escenario Y las puestas de luces que hace son Nunca vi a un director hacer una puesta de luces como las que hace Pepe O sea Pepe crea universos Sí No puede gustar o no Crea universos Y nada Y hizo del musical argentino Algo maravilloso Porque no hay Él empezó con todo esto Estaba Broadway obviamente Venían cosas de afuera, ¿no? Hello Dolly ¿Sabes qué consiguió Pepe? Que veo yo que consiguió Pepe Que estaría bueno que se encuentre un cibrián En la pintura Que lo bajó a lo popular Que consiguió Que al teatro No solamente vaya Como estaba visto antes Que también rompió un paradigma Pepe Fue una puerta que abrió Solamente la gente Gente cheta El refinado Ahora iba todo el mundo a ver Iba a ver Drácula Iba cualquier persona Porque era tal de magnitud Que el tipo consiguió con la obra Fue todo el mundo al teatro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Logra hacer lo que sucedió en Broadway Y en su momento también Que la gente se espera Y bueno Viene toda la gente de todo el mundo A ver las obras Y es popular Que se entienda, ¿no? Es como yo siempre digo Que Drácula es una ópera rock O sea, lleva A que la gente entienda Que la gente entienda Lo que está pasando Porque las óperas antes No entendías una mierda Estaban en otro idioma O sea, eran 14 horas de obra Tres entreactos O sea, él resumió todo eso Con la música de Ángel Mahler Que es maravillosa Y listo Y lo volvió popular Aplausos Me hablaste de tus viejos también Y no me voy a meter En la educación Pero Me das el puente indicado Para hablar un poco de música Yo soy un convencido De que lo que uno escucha de chico En algún momento En algo nos marca Y la pregunta Para llevarte un poco Para el lado de la música Es que se escuchaba En tu casa Cuando eras chica ¿Qué escuchaban tus viejos Cuando eras chica? De todo De todo Y más Mis viejos eran fanáticos de Queen Mi viejo eran fanáticos de Bon Jovi De Luis Miguel De pronto tiraba No sé Los 40 principales Estaban Prendidos Todo el día en mi casa Mi viejo escuchaba Música clásica Mucho en su auto De todo De todo Después Y siempre Nos fomentaron mucho la música Con mi hermano Siempre cantábamos Pero era mucha radio Mucho de las cosas nuevas Bueno MTV a mí empezó A destruir el cráneo Yo te conté Tengo 35 Y En el momento De los 2000 de MTV Fueron ¿Qué? Una locura Pero en mi casa Sí Siempre Música Mi viejo Tuvo un restaurante Muchos años Y hacía cena show En ese restaurante Entonces era tipo Cumbia Música Baile O sea Mucha noche Siempre la música Tipo Creo que hasta Primero en casa Siempre Mucha música Mi vieja nos despertaba Con música A tope O sea No sé Los sábados El despertador El despertador de los sábados Era Un disco que Por ahí se repetía Varios meses Te lo sabía ¿Te acordás cuál fue El primer CD Que te compraste? ¿Sos de la época del CD? Claro que sí ¿Y si existe? No No existe Boludo Sabés que no existe Porque me muere tantas veces Que estoy teniendo Otras cosas Tragic Kingdom No Doubt Primer CD Que me compré De memoria ¿Qué buen CD? Un Dixman Que no sé si era de mi hermano No me acuerdo de quién era Y yo me lo ponía Y me acuerdo que me Ponía como un elástico Como una faja Para que no me saltara Cuando caminaba En la calle Escuchando Tragic Kingdom Increíble Discaso ¿No tenés un aire? Sí Fue una referente O sea Yo escuché La primera vez que escuché Don't Speak Y la vi Con toda esa onda Descalza Con un vestido Medio de 40 Así la banda Y todos eran hermosos Y ella era hermosa Y ya la cabeza Se me abrió en siete partes Y no paraba de escucharla No paraba de escuchar El baterista De esa banda Todo Es una data Ese disco Lo recomiendo muchísimo Pero es espectacular Y ya me abrió también El camino en el rock Que empezó a gustarme Muchísimo En esa época ¿Cómo venís con el rock? ¿Cómo venís con la música? Con tus proyectos ¿Tenés varios ahí Dando vueltas? Yo siempre tengo Varias cosas Dando vueltas en la cabeza Mi marido me dice Que me cuesta focalizar Decidíte Hacé algo No puedo No puedo Tengo millones de cosas En la cabeza Es terrible Vivir en mi casa Pero Sí Venimos con la banda bien Esta semana surgió una propuesta Que no sé Qué va a pasar Que es un poco Sad Si sucede O sea Ramen Es un regalo para mí Ramen Vino en un momento De también Justo empezaba sex Justo empezaban a salir Cosas muy buenas Y de repente Llegan Con la propuesta De que sea la nueva cantante Ellos Vienen desde Desde Circe Trabajándose un montón Son músicos De la hostia Y bueno Nada Para mí Esto es un desafío Estar en ramen Para mí Esto es un desafío Estar en una banda Es la primera vez que estoy En una banda Conformada Seria Sin gente drogadicta Que no faltan Los ensayos O que no quiero componer O que en vivo Sea un desastre Porque se drogó De más Entonces ellos son Ellos son un regalo Son lo más Me gustaría estar Mucho más presente Pero también sex Requiere mucho De mi trabajo Y requiere muchísimo De mis fines de semana Así que siempre estamos Ahí viendo Cuando hacer fechas Cuando estamos Haciendo el disco Además Estamos grabando Ellos son grandes productores Tienen unas ideas increíbles Yo siento que vengo A corromper un poco Sus cabezas también Su normalidad Hagamos esto Y ellos Bueno Pero yo sé Como que les meto Otra data Pero está bueno Si nos alimentamos Y coincidimos mucho Musicalmente Mucho mucho Sobre todo con Gaby Que es el guitarrista Tenemos como Che Escuchaste esto Che Viste esto Che Mal esto Bueno Y se hacemos así Re Me encanta Son lo más Son lo más Los pibes Nos amamos Nos metemos en sex Nos metemos en sex Vamos Fue muy difícil Fue muy Muy diferente No sé si difícil Fue muy diferente La versión virtual Por la pandemia Que La face to face Con la gente En el teatro Sí La versión de la pandemia Fue un loco Fue una idea Cuando Muscari Hicimos un zoom Hicimos una reunión Y tiró toda esa Fue que Como Yo nunca Dudé de Muscari Desde la primera vez Que lo vi Desde el primer casting Lo conocía De Muscari Obviamente Conocido Diferentes obras Pero el primer casting Que tuve con él Comunicó tan bien Las cosas Y es tan certero Y es tan expeditivo Que fue como Confío en este Chabón 100% Así que Cuando propuso Sex virtual Obviamente confío En que iba a funcionar Pero fue como ¿Qué? Hay que hacer todo esto Bueno, buenísimo Estamos en pandemia Me brotó mucha alegría Porque estábamos En un momento De mucha incertidumbre Sobre todo Porque cuando empezaron Cuando se empezó A correr la bola Entre mis amigas Y entre mis colegas De que Volvía todo el año Que entraba Era como ¿Qué hacemos? ¿De qué vivimos? Que nos ponemos a vender pan Que sucedió muchísimo Lo del pan Sí, sí Y nada Llegó sex Y sex virtual Fue Fue maravilloso Había que correr los muebles Hacer videos Hacíamos Una cantidad de zoom Tocar la guitarra Cantar Si no tenías conexión Eras un garrón Para la producción Pero era todo como Todo era algo muy nuevo ¿Entendés? Era como Che, no me funciona Che, me tengo que comprar Otro celular Che, ¿qué hago? ¿Qué? Las luces Bueno Canjes Esto Necesito cosas Fue tipo una explosión De laburo Que estuvo bárbaro Estuvo bárbaro Y aparte había Casi 3.000 espectadores Por fin de semana De gente de todo el País Que se conectaba Para vernos Hacíamos un zoom Triple X Que yo no te puedo explicar Lo que era eso O sea No nos imaginamos Nunca que iba a suceder eso Se me cruzó un gato No, sex virtual Fue maravillosa Fue increíble Una gran experiencia Muy difícil Pero una gran experiencia Estás Estás vos Con un elenco De la hostia Llegando A la ciudad Rosario 29-30 Me dijeron que Hay muchas chances De primero también Lo vamos a dejar ahí No me permito Rosario Me dijeron que Me dijeron que Gran entrevistador Lo he visto Entrevistando Gran entrevistador Gran entrevistador Gran O sea Cenas Con el elenco El chabón Entra a tirar preguntas Y te quedás ¿Cómo la contesto? Si vos Le tendrías que Definir sex A los rosarinos A alguien que nunca En su puta vida Vio la obra Sale de un sabor 15 Recién ahora Se está enterando De que terminó La pandemia Está saliendo El sabor 15 Y te dice Ah Viene sex ¿Qué sex? ¿Cómo se lo definís? Una fiesta Una orgía Entre Entre la platea Entre los espectadores Y el elenco Literal ¿Eh? Sucen cosas hermosas ¿Te lo pongo así De título? ¿O querés? Sex es una fiesta Es una orgía No, bueno Es una orgía No, porque Censurado ¿Viste? Sex es una fiesta Sex es una fiesta Liberación Sí, sí, sí Bien ¿Cómo gritan? ¿Cómo gritan? En el interior No lo podemos creer O sea Realmente La gente grita mucho Y hay muchas ganas De pasarla bien Muchas ganas Eso notamos Que después de la pandemia La gente tiene ganas De pasarla Mucho mejor que antes Creo que Que la gente Entendió Un poco Lo que es Estar vivo ¿No? Lo que es Disfrutar De las cosas simples En este país Tenemos esa Bendita costumbre No sé si es buena o mala De saber que vamos a nacer Y morir Preocupados por la guita Eso lo sabemos Desde que tenés Uso de razón Sabés que vas a estar Toda tu vida Preocupado por la guita Menos que seas El hijo de O al menos Al menos que quieras Transformar eso Claro Sí O que tengas La herencia De una gran empresa De chocolates Toda tu vida Ni un pedazo De pasto Tengo De herencia Pero creo que Que con esto Tomamos un poco Más de conciencia Que Que tenemos Un montón de cosas Que por ahí No las valorábamos Y son valorables Como por ejemplo El abrazo El beso El saludo Que a nosotros Nos costó un montón Creo que eso fue Lo que más le costó A el argentino El poder ir a saludar A un familiar A dar un beso Un abrazo No lo pudimos tener Un año y medio Es un montón Entonces creo que Por ahí El poder ir a ver A un familiar O ir a ver A un amigo O juntarte Incluso a comer Con amigos Hoy disfrutás Diez veces Más que antes Sí Exacto Sí Ayer justo Me junté Con todos mis amigos De Plop Que también va a estar Ese fin de semana Sí ¿Vas? Seguramente Voy a la Plop Si estoy en Rosario Obviamente Pero bueno Nos juntamos Como con Con el elenco De ahora de Plop Y hablábamos de eso ¿No? Que monotomático Fue en un momento Hablar de la pandemia Y de no poder verse Y de no poder salir Y de no poder estar Y de no poder vivir Y las limitaciones Sí Hoy tenemos Muchas más ganas De vivir Y muchas más ganas De valorizar Lo que es Una vida Muchas más ganas De Despojarse De los tabúes Del sexo En este caso Con sex La gente va libre No sé Yo me acerco A las parejas En la previa Que por lo general Hacemos una previa Con Tito y Martina Talentosísimos Y vamos a la previa Y les pregunto A las parejas ¿Cómo andan? ¿Están bien? ¿Son pareja? ¿Sí? ¿Hace cuándo? ¿Qué sé yo? Son pareja abierta Cerrada Y medio que se quedan ¿Viste? Y me pongo a charlar Y me pongo a interiorizar De lo que es Tener una pareja abierta Una pareja cerrada De los celos De los no celos De las ganas que tiene uno De las ganas que tiene el otro De las ganas que tienen los dos Como que Valorizar también Porque la gente De repente Volvía a sus casas De estar trabajando Todos los días Y se encontró Con su pareja Y tal vez No cogían bien O no estaban De la misma manera Que pensaban que estaban ¿Entendés? Entonces la pandemia También abrió Un aporte sexual Muy grande Entre muchas separaciones Muchas uniones Sobre todo Muchas separaciones Hubo en la pandemia Porque No sé Te diste cuenta Que la persona Que tenías al lado No te gustaba O no te calentaba O no sabía O no sé O no había una gran comunicación Con ella Con él Entonces Nada Siento que Sí La pandemia Valorizó La vida En otros En otros niveles Es toda Es una gran incertidumbre Lo que me toca Porque yo les digo Trajeron bombacha Y se ríen De una manera Yo no te puedo explicar Cómo se ríen Las mujeres Qué bien lo pasan Las mujeres grandes Levantan las manos Como si fuera Una misa evangélica Cada vez que pasa Alguien Por la platea Es esto No, no Es una belleza Sí, realmente La gente tiene Tiene ese morbo De que va a venir Alguien Al cual admirás Al cual te gusta Todo Y los gritos Lo dicen todo ¿Te pasó En alguno De las Meses De hacer sexo En los ensayos De erotizarte De calentarte Con alguna De las situaciones De tener que manejar La situación Sí Sucede Que sí Obvio Que es necesario Tener esa conexión Es necesario Tener esa calentura Y esa excitación En el escenario Porque Si no Es muy falso Lo que se transmite Me pasó El primer elenco De sex Estuvo un crash Pero muy grande Con Gaul Sandivaras Ambos Los dos Les dos Porque Nos marcó una escena Buscar y teníamos Que chapar de una manera Y era tipo Ay boludo Te pasa Era como Dios mío Esto lo sentimos ¿Entendés? Pero bueno Eso después se veía Reflejado en escena Bueno Se han generado Muchas parejas en sex Yo Nunca estuve Con nadie en sex Pero Sí La gente se va enamorando Te vas cachondiendo Va sucediendo A mí Particularmente Lo que me pasó en sex Es que me empecé A calentar conmigo misma Por primera vez en mi vida Empecé a vivirme sexualmente Y mi libido Empezó a crecer muchísimo más Desde que Nada En el escenario Me sentía Porno Sexy Como hoy hablamos Empoderada Me pongo en conchas Salgo Pero sí Sucede Sucede Que Si no Si no te cachondeas Si no te sucede nada En escena Es medio falso Lo que puede llegar a pasar ¿Cómo bajan después? ¿Cómo enfrían? Para ir a comer No Es que Igual la gente debe pensar Que estamos todo el día Con la pija parada Digo Después de hacer Después de hacer la obra Venís con las pulsaciones Un poco más Y que Más en el interior Porque en el interior La respuesta al público Al final es maravillosa Y siempre Todo el mundo de pie Y estamos yendo a teatros También muy grandes La semana pasada No, la otra Fuimos a La Plata No, la semana pasada El jueves Fuimos al Teatro de La Plata Y había Más de 800 personas En un teatro muy grande Entonces Salimos muy eufóricos Siempre tratamos de juntarnos Para cenar Para comer Para relajarnos Pumamos unos puchos Charlamos mucho Che, qué buena función Che, cuánta gente Che, qué loco Esto que nos está pasando Qué fenómeno, ¿no? Sí, el elenco está muy feliz Y pasa siempre también Todos los elencos En los que estuve Porque estuve Siempre hay diferentes formaciones En sex Terminás muy eufórico Yo llego a mi casa Y no me puedo dormir Estoy en el hotel Despertate Sí, sí, sí No solo despertate Sino que tipo Bueno, está bien Dormí Te dejo en paz Obviamente Pero yo me quedo Con todo, ¿no? Con la euforia También hay una energía Que te deja la gente Que es una energía sexual De la gente Hacia vos Hacia todo el elenco Que nunca se lleva A entrelazar realmente Entonces es como algo Que te queda En el centro del estómago Como candente Todo el tiempo Está bien Está bueno Ana Ana Ana, para mí Un placer Poder hablar con vos Ojalá esto se repita Por sex O por el resto De tus proyectos Hablando de proyectos ¿Qué te espera Después de este 29 y 30? ¿Seguís con sex? ¿Sigue tus proyectos Seguimos con sex Por casi toda la Argentina Va a ser una gira larga Porque está haciendo además Una gira muy exitosa Así que seguimos con sex Casi toda la gira En Gorriti también están Así que hay dos elencos Uno que va de gira Y el otro que está estable En Gorriti Ana, ahora sí Muchas gracias Un placer para mí Un placer también Te mando un beso Un beso gigante Chau, chau